En serio, sentimiento de amor, la bomba del nodal, el secuestro de Ingrid por siete años y el de otros miles de civiles, militares y policías durante décadas. Los encadenaban, los sometían al peor que bestias, nunca tuvieron un mínimo de humanidad, su dolor jamás importó. La masacre de uniformados, las torturas, las violaciones, los abortos obligados y el reclutamiento de niños, el narcotráfico y mucho más. ¿Fue por amor? No ofenda a las víctimas, por favor, no ofenda a los colombianos. Todos los colombianos quieren que usted no vuelva a disparar, que no derrame más sangre. Pero eso no quita que usted escogió el camino del crimen, de la muerte e hizo demasiado daño, aunque nunca vaya a pagar por ello. Usted y su gente se convirtieron en monstruos, en máquinas de destrucción. Ustedes no son un paro de la moral, no son ejemplo de nada. Personifican todo lo malo que puede llegar a representar un ser humano, un criminal de lesa humanidad. Uribe combatió de manera efectiva y firme y eso jamás se lo van a perdonar a ustedes, ni ese pequeño sector de la sociedad de Strato 20 que simpatiza con ustedes. Pero Colombia siempre sabrá lo que Uribe hizo y la historia, al final, le hará justicia. Y lo recordará como un presidente que jamás salió con ustedes. Ni se dio ante el crimen para obtener créditos personales. Él solo quiso liberar a Colombia de sus garras y luchó por ello y sigue luchando. Esta es una nueva respuesta de Vicky Dávila a Rodrigo Londoño al tweet de que dice, Vicky, ¿Cumplir la Constitución era hacer alianza con el paramilitarismo, ejecutar falsos positivos, chuzar, estigmatizar y perseguir a la oposición? Efectivamente somos diferentes, a Uribe. A nosotros nos guía sentimientos de amor y luchamos por la paz con justicia social.